Todas las historias de la universidad no están ahí. La fuerza del grupo de rock venezolano, Caramelos de Cianuro, que miden más de un millón de copias vendidas, seis álbumes de estudio y un CD-DVD en vivo, ocho canciones número uno en los top 10 de Latinoamérica, tres videos número uno en los diez más queridos de Ancibi Latino, conciertos y miles de canciones en América y Europa. En días recientes se presentaron en La Gran Manzana y allí hablaron con el Fonzo Díaz, y el Fonzo Labri, y el Fonzo Labri, y el Fonzo Labri. Buenas tardes, Caramelos de Cianuro es una banda de rock en español que ha luchado para mantenerse vigente a través de los años, utilizando estrategias como la incorporación de otros géneros. Con ellos hablamos antes de su presentación en el Sullivan Hall, aquí en la ciudad de Nueva York. Caramelos de Cianuro es una banda consciente de que en la industria de la música es vital utilizar todos los instrumentos posibles para llegar a los fans y ganar nuevos adeptos a su rock. Por ello, para estar cerca de quienes les siguen, vinieron a Nueva York a un concierto íntimo en el Sullivan Hall, conocido antes como el Lion's Den, un sitio de tradición en el underground de La Gran Manzana. Minutos antes del show nos dedicaron unos minutos. Gracias a Caramelos de Cianuro por su tiempo con NTL24. ¿Qué significa esta tocada en Nueva York? Bueno, es parte de una minijera que estamos haciendo por aquí en Estados Unidos. Estuvimos anoche en Washington, hoy estamos acá en el Sullivan, acá en Nueva York. Mañana nos vamos a Miami y ya por favor ya nos volvemos a Venezuela a las que nos ha hecho por allá. Mucho trabajo, pero ya es sabroso, invitándonos mucho. Después de varias producciones, ustedes traen este álbum que tiene el nombre de la banda. ¿Qué significa para ustedes la apertura al mercado ángel? Bueno, siempre en este caso, si acercamos un disco nuevo tratamos de internacionalizar el producto, ¿no? Obviamente, este también parece que sí, ha calado evidentemente por la ayuda de todos los medios. Un poco más aquí, bueno, estamos tratando de apoyarlo, ¿no? Por este tipo de fecha, este tipo de alianza. Pero en realidad estamos haciendo más efecto en Sudamérica. Sí, hemos disfrutado países como Argentina, vamos a Perú, vamos a Ecuador de nuevo. Entonces, yo creo que es un buen momento para nosotros. La banda se formó en 1991 y constantemente relliza formas de refrescar su estilo. Bueno, yo creo que parte importante fue la selección del productor, ¿no? Que nos dio, digamos que un cambio en las texturas reales, sonido, de audio, sonido un poco más indie, un poco más, inclusive más neoyorquinos, ¿no? A lo que está acostumbrado a lo que está acostumbrado a hacer la banda, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Yo creo que somos muy autocríticos, ¿no? A la hora de componer, yo creo que hay muchas bandas que suelen hacer, llegar al estudio con 20, 30, hasta 40 canciones, ¿no? Cada vez que hacen un disco y suelen hasta hacer discos cada año, ¿no? Y muchas veces queda muy bien, pero nosotros somos este tipo de bandas que en la medida que vamos componiendo, vamos aceptando material que no nos parece que cumpla nuestra gestación. Bueno, fue un trabajo de verdad que lo pasamos muy bien, lo hicimos en la Chistela de los Ropes, que es un parque nacional muy lindo que tenemos en Venezuela, ¿no? Y de hecho es un parque donde están hechos muchos videos, pero por lo general son videos de chicas en bikini, este tipo de cosas, ¿no? Un aspecto como más glamoroso, o digamos, una estética un poco más fabricada, ¿no? Yo creo, nosotros quisimos como que darle un poquito el aspecto social, la gente que vive ahí, los pescadores, ¿no? Y cómo se encuentra la gente que llega en los yates de no sé cuántos pies con las personas que quizás no tienen nada, sino que tienen que explicar todos los días. Y eso, bueno, quisimos, este, tratar un poquito de ese mensaje, pero no es la historia de los niños. Continuar siendo relevantes en la industria de la música es algo bien difícil, pero la producción de videos de alta calidad y el acercamiento a los fans a través de las redes sociales son mecanismos que han permitido que este grupo Caramelos de Cenuro continúe sonando muy bien en varios países de América Latina y en los Estados Unidos. Por ahora, eso es todo. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto es Celebrities en Planeta Gente. Gracias.